Sí, es así, realmente hoy es un día muy importante porque los alumnos que están asistiendo a esta escuela de formación profesional, escuela de oficio, como queramos llamarle, hoy van a exponer los trabajos que han realizado durante este año y bueno, para culminar después seguramente con un acto que también estamos programando para el 20 de noviembre en el centro de convenciones donde vamos a hacer la entrega oficial de los certificados de la culminación de cada uno de los cursos, así como de otros cursos que también se están organizando con el municipio, pero este en especial es muy importante porque son gente de diferentes barrios que se han acercado para poder aprender un oficio y seguramente para poder después insertarse en el mundo laboral. ¿Se proyecta ya para el 2025? Estamos ya trabajando en el 2025, seguramente después tendremos algunas conversaciones con el jefe de regimiento, pero la idea es continuar con este tipo de trabajo. Intendente, bueno, la importancia de la capacitación, de la formación, como decía recién Carlos Gato, es pensando en la inserción laboral, pensando en un mejor futuro para las familias que serán beneficiadas con este tipo de capacitaciones. Así es, bueno, apostando por la cultura del trabajo, la cultura del esfuerzo, del mérito, llevando herramientas a nuestros ciudadanos para que puedan desarrollar un proyecto de vida, para que no tengan que depender de nadie, para cortar con esas cadenas, digamos, que el populismo, que el asistencialismo ha generado. Y bueno, encima en esta institución, realmente es un honor estar aquí en el regimiento, en el glorioso ejército argentino. Vemos el patriotismo que se respira en esta institución. Tenemos una muy buena relación, en este caso con el teniente coronel Camarino, que hemos trabajado en distintas cuestiones, desde las inundaciones, bueno, hasta estos programas que tienen que ver con educación, con formación. Y vemos el entusiasmo, ¿no?, de nuestros vecinos, de la gente que viene acá a aprender, a capacitarse. Y estos son oportunidades. Le estamos dando herramientas para que tengan oportunidades en la vida, para que puedan, bueno, trabajar, para que puedan salir adelante y para que no nos deban nada. Nosotros no queremos que les deban favores a los políticos. Queremos darles herramientas y que después, bueno, a través de su esfuerzo y su sacrificio y su mérito, puedan salir adelante. Un orgullo y una satisfacción porque sabemos que estamos colaborando y aportando en la formación de los ciudadanos que han desarrollado los diferentes talleres, lo cual nos llena de orgullo. Por lo tanto, hemos puesto y tratado de estar a la altura de las circunstancias, aportando medios humanos, materiales, en esta formación que, como decía el señor intendente, es tan importante para poder desenvolverse en el ámbito laboral. ¿Existe en otros lugares algún acuerdo entre municipio y ejército de este tipo? Entiendo que el regimiento y la municipalidad de Concordia son pioneros en este tipo de acuerdos. Hay en otras unidades del ejército diferentes convenios, pero el de aquí, de la ciudad de Concordia, tiene un nivel de profundidad entre ambas instituciones que, entiendo yo, es único en el ejército, por lo menos. ¿Conforme con lo enseñado por ustedes durante todo el año? Por supuesto que sí, siempre, cada año deja experiencias nuevas que buscan mejoras para los futuros talleres del año que viene, pero sí, por supuesto, muy conformes porque el comportamiento de los ciudadanos ha sido sobresaliente, la comunicación con el municipio también, así que más que conformes con lo realizado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!